Saludos internautas. Nuestro Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta. Se la clasifica como enana amarilla y durante mucho tiempo fue considerada como la estrella más brillante importante del cielo y que la Tierra era el centro del universo. Nicolás Copérnico sacó a la Tierra de ese centro y puso al Sol en medio mientras que las estrellas estaban fijas. Hoy día sabemos que el Sol no es el centro del universo, sino que pertenece a una galaxia llamada Vía Láctea de las billones que existen en el universo y nuestra estrella no ocupa ningún lugar especial. Ni siquiera la Tierra es única, pues hemos descubierto miles de planetas, muchos con las condiciones adecuadas para formas de vida como la nuestra. El resto de estrellas no están fijas, sino que se mueven alrededor de nuestra galaxia. Esas estrellas que ves en noches claras desde la Tierra deberían corresponder a estrellas muy similares al Sol donde la mayoría tendrían su corte de planetas. Quiere decir que no somos nada interesante en términos cósmicos. El principio copernicano de mediocridad establece que no somos nada especial en el universo. Según este principio, el Sol debería ser una estrella más, bastante común y nada especial. Sin embargo, estudios posteriores han confirmado que el Sol es una estrella muy rara. Las enanas amarillas son un tipo de estrella de tipo G espectral, que corresponden solo a un 10% de las estrellas de la galaxia. La mayoría de estrellas de la Vía Láctea son enanas rojas tipo M, que representan al menos un 75% y posiblemente lleguen al 80% en el resto del universo. Si no somos tan especiales, es sorprendente que no estemos viendo una enana enana roja en nuestro cielo. La realidad es que estamos orbitando a una enana amarilla muy poco común. Bienvenidos a la paradoja del cielo rojo que rompe nuestra realidad y cuestiona nuestra existencia. La paradoja se vuelve aún más acuciante cuando estudiamos que las estrellas enanas rojas son mucho más frías y longevas que el Sol, que tiene una vida media de unos 10.000 millones de años. En cambio, las enanas rojas duran desde los 200.000 millones a billones de años. Significa que la vida tiene más tiempo en evolucionar. Entonces, ¿por qué el único lugar con vida inteligente que conocemos orbita un enana amarilla? Deberíamos estar en un enana roja. Los descubrimientos de exoplanetas han puesto de manifiesto que las enanas rojas tienen tanto más planetas alrededor que las de tipo solar. Próxima Centauri es la enana roja más cercana y ya hemos descubierto tres planetas. Uno de ellos está en la zona habitable. Según las estadísticas, deberían haber 100 planetas con vida alrededor de enanas rojas por cada planeta de tipo solar. Esto resulta desconcertante. Después de que Giordano Bruno en el siglo XVI se adelantara a su tiempo y predijera que habían otras tierras y otros soles como el nuestro, los astrónomos empezaron a mirar al cielo con asombro, pues esperaban encontrar otros soles amarillos y otras tierras similares. La realidad es muy diferente. Hay mucha diversidad de estrellas y planetas. La mayoría de planetas son rocas estériles y gigantes gaseosos. Y en cuanto a las estrellas, el diagrama de Sprung-Russell nos dice que hay de todos los tamaños y tipos espectrales. Las más numerosas son las enanas, y las menos abundantes las más masivas. Las enanas rojas son mucho más abundantes pero más difíciles de detectar, y no se pueden ver a simple vista. De hecho, las estrellas que ves por las noches a simple vista son estrellas muy masivas, mucho más que el Sol y más especiales. Corresponden al 5% de las estrellas de la galaxia. Dado que no deberíamos pensar en nosotros mismos como cósmicamente especiales, entonces el hecho de que no estemos en un planeta girando alrededor de una enana roja no debería ser sorprendente. Y sin embargo lo es. Según el astrónomo David Kipping de la Universidad de Columbia, la paradoja del cielo rojo es la conclusión a la paradoja de Fermi, que plantea que deberíamos estar ya descubriendo planetas con vida, o al menos captar sus señales de radio. Y como no es así, la conclusión lógica es que somos realmente especiales, y vivimos en un planeta especial, en una estrella especial. Esto quiere decir que la vida es muy especial en el universo. Científicos han planteado varias hipótesis para resolver esta paradoja. A continuación voy a daros razones para deducirlas lógicamente. Nos meteremos en terrenos escabrosos, que incluso pueden llegar más allá de nuestra propia existencia, y resolver el gran enigma de la vida inteligente. El Sol es inusual. En nuestro humilde sistema planetario, somos un punto excéntrico del cosmos. La vida como la nuestra, es una anomalía escalofriante, un chasquido del cosmos casi imposible. Nuestra aparición es una casualidad, un accidente, orbitamos una estrella especial, y esto significa que el principio copernicano está equivocado, al menos en parte. Somos observadores peculiares. Sin embargo, hay muchas contradicciones. La vida se formó en la Tierra 500 millones de años después del nacimiento del planeta, y necesitó 4.500 millones de años para que evolucionara vida inteligente. Significa que cuando se dan las condiciones ideales para la vida, ésta suele aparecer, y esto queda demostrado en estudios de compuestos orgánicos, aminoácidos, y grandes cantidades de agua por todo el universo. La receta de la vida está por todas partes, así que debe ser abundante. La vida en enanas rojas debe prosperar de alguna manera, pero somos una rareza, y no tan mediocres. Si la vida necesita tiempo para evolucionar, y las enanas rojas viven mucho más tiempo, el cosmos debería estar rebosante de vida. Esto agrava mucho más la paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? Vida menos probable en enanas rojas. David Kipping sostiene que las enanas amarillas son más habitables que las enanas rojas, ya que las enanas rojas tienden a ser fulgurantes y mucho más activas. Esto en muchos casos desintegra las atmósferas, y los mundos están sometidos a altas dosis de radiación por las llamaradas solares. Esto dificultaría que la vida prosperara. Los planetas deben estar más cerca de un sol rojo, ya que es mucho más frío, y esto provoca acoplamiento de marea. De manera que una parte del planeta siempre da la misma cara a su estrella, y dificulta la evolución de la vida. Pero esta solución tampoco convence del todo. Pueden existir combinaciones muy habitables que sostengan mundos con vida inteligente en enanas rojas. Por ejemplo, satélites habitables alrededor de gigantes de gas, aunque fueran más fríos y alejados de la enana roja, harían de escudo protector, y sus inmensas fuerzas de marea provocarían un calentamiento en sus satélites, haciéndolos habitables. Evolución estelar. Se cree que todas las estrellas en el universo tienen una fase activa en la infancia, donde arden desmesuradamente, hasta que se calman. En las enanas rojas debido a su esperanza de vida, el tiempo en la infancia es más largo, y eso provoca que la vida no haya tenido tiempo de desarrollarse. En cambio nuestro sol estaría en su madurez, y se habría calmado, dando paso a una época más tranquila, donde la vida puede aparecer. Esto plantea una conclusión inquietante. Si es más probable la vida en enanas amarillas debido a su evolución, significa que somos de las primeras civilizaciones en surgir en el universo. Puede que dentro de 50.000 millones de años, cuando muchas enanas rojas maduren, la vida prospere en esos sistemas, y el cosmos sí se llene de vida inteligente. La vida en esas enanas rojas será algo habitual, y entonces seres inteligentes mirarán atrás en el tiempo, a los precursores, a las primeras civilizaciones, si es así, tenemos una gran responsabilidad sobre los demás, y sobre nosotros mismos, por ser los primeros en un cosmos que aún no está preparado para ello. Vida inteligente rara. Se ha determinado que el 16% de los exoplanetas son habitables, y aunque no es seguro que puedan albergar vida, las enanas rojas son imprevisibles, y tienen grandes fulguraciones que provocan que solo puede existir vida en forma de microorganismos extremófilos, y que la vida inteligente mucho más delicada sea extraña, ya que necesita unas condiciones muy tranquilas para evolucionar. Significaría que la vida sí se genera aleatoriamente entre estrellas amarillas y rojas, pero vida inteligente es más probable en sistemas de una enana amarilla. El estudio de las enanas rojas determinará qué tan abundante es la vida en el universo, y si somos tan especiales como parece, en el resto de estrellas de tipo espectral debido a su longevidad, resulta altamente improbable vida en sistemas de tipo O azules, A blancas, y algunas F blanco-amarillas, que viven menos de mil millones de años. El rango para la vida estaría entre las de tipo F tardío y G amarillas, K naranjas y M rojas. Por eso los astrónomos centran su atención en este tipo de estrellas menos masivas para estudiar los exoplanetas. Si somos raros y preciosos, nuestro objetivo es proteger la vida en todas sus formas. No todos los árboles dan fruto. Los planetas y las estrellas deben seguir las pautas de la gran maquinaria universal. Los patrones suelen repetirse en muchos ambientes. La vida no es una excepción, pero el universo es tan inmenso en espacio y tiempo que podemos ser un parpadeo cósmico. Un punto que se ha encendido en un instante, en un viaje que nos parece interminable, pero un día terminará y se apagará sin pena ni gloria. Quizá nos hayamos convertido en otra cosa. Somos un experimento. Esta hipótesis es escalofriante y resolvería la paradoja del cielo rojo y la de Fermi. Significaría que somos especiales porque la vida humana ha sido sembrada de otro lugar para que prospere en un sistema de enana amarilla y que somos objeto de estudio, como un zoológico protegido por una especie más avanzada de un sistema de enana roja. Si fuera cierto, nuestros hermanos están ahí afuera, observándonos cómo evolucionamos en un sistema de una enana amarilla, así que no vemos otros seres porque somos una especie protegida. Esta hipótesis puede resultar descabellada, pero es una de las soluciones a la paradoja de Fermi. La realidad es que podemos ser algo insustancial a nivel cósmico en nuestra ubicación y tamaño, pero un punto azul muy especial. La mayoría de la materia visible del cosmos está en estado de plasma y eso sólo corresponde al 5% del total. Y de ese 5%, sólo el 0,5% corresponde a estrellas. El 0,05% corresponde a planetas. Si sólo de ese 0,05% un pequeño porcentaje evoluciona vida inteligente, son razones suficientes para creer que somos un estado de la materia muy raro. Una parte diminuta del cosmos ha evolucionado. La conciencia ha despertado. Nos reconocemos a nosotros mismos y miramos al cosmos extrañados. El mismo universo es una gran paradoja. No debería existir. Estamos en una matrix. Al principio de los tiempos, cantidades iguales de materia y antimateria debieron aniquilarse mutuamente. Vivimos en un universo especial, en un planeta especial, en una estrella muy extraña. ¿Qué somos en realidad? El misterio de nuestra existencia no hace más que aumentar, y el gran silencio nos hace creer que estamos solos. Pero realmente lo estamos. Lo cierto es que no conocemos ni la mitad de los misterios de este mundo. Es como si todo fuera una ilusión. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Aporta lo que puedas en Patreon para que el canal permanezca activo. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!